Se enfrentaron Chacarita y Tigre por los 32avos de final de la Copa Argentina y todo terminó en escándalo. Fernando Brandán recibió dos botellazos, uno en la espalda y el segundo en la cabeza. El jugador de Chacarita se retiró todo lastimado, el partido obviamente suspendió y escuchen lo que declaraba Fernando Brandán. ¿La ves venir vos la botella? Yo cuando la veo es cuando ya la tenía encima. Que intento agachar la cabeza y levantar los brazos que no tuve tiempo. Yo miro cuando me pega la primera botella porque antes me pegó una vacía. Miro para la tribuna y veo, no sé, 5 o 6 personas que empiezan a tirar cosas. Yo lo que quiero es ir a decirle al árbitro, a protestarle que nos están tirando. Cuando miro para arriba ya la tenía en la cara. Más allá que si Brandán buscó o no el contacto, yo particularmente pienso que a nadie le gustaría recibir un botellazo en la cabeza. Y lo que sí hay que jugar es el botellazo del hincha de Tigre que ya fue identificado y suspendido.